el sistema. Es supremamente importante porque hay un vínculo estrecho entre estas respuestas y el comportamiento temporal. ¿Ok? Vamos a hacer una cosa. Vamos a organizar esto un poquito. Vamos a calcular nuestras magnitudes. Nuevamente, Rf y nuestras fases van a ser los ángulos. Rf. Ok. Tenemos nuestras magnitudes, tenemos nuestras fases. Ah, pero aquí hay arriba. Cambiamos aquí el nombre para no complicar. Ah, pero... Aquí va a haber un problema. No hay un errorcito ahí. Ok. Ahí está. ¿Listo? Estas son nuestras curvas de respuesta en frecuencia como las veníamos calculando ahora. Ahora hagámoslo un poco más... Generemos las frecuencias mejor. Creemos un nuevo vector de frecuencias. Aquí uno con lock space. ¿Qué hace lock space? Dice que nos genera un vector espaciado logarítmicamente, que es precisamente lo que necesitamos aquí. Lock space. Dice que las va a generar entre x1 y x2, siendo x1 y x2 las potencias. Entonces, miren que nosotros aquí estamos. Potencia menos uno, cero, uno. Hagámoslo por ahí hasta dos o tres. Entonces tenemos punto uno. Dejémoslo hasta tres. Y el número de puntos. Digamos que calculamos unos cien puntos. Ahora sí. Y vamos a tener una curva bastante más completa. Ahí está. Aquí es menos punto uno. Ahora sí. Listo. Y aquí están nuestras magnitudes y nuestras fases un poco más completas. ¿Ok? Miren que la tenemos desde... El punto inicial. ¿Listo? La frecuencia de... Cuando tenemos punto 79 radianes por segundo. Creo que es mejor hacerlo más largo. Vámoslo desde menos uno. Se vea como nosotros lo estábamos viendo. Ahora sí. Miren que aquí tenemos la curva tal cual la estábamos pintando ahorita. Tenemos el caso de punto uno radianes por segundo. ¿Listo? Y teníamos la ganancia de 25... De uno punto veinticinco. Hasta ahora tenemos la curva completa. Bueno, un poco más completa. Estamos llegando hasta 10 a la 3 radianes por segundo. Y miren que aquí la salida está atenuada. La ganancia es 0.005. O sea que ya a esta altura la salida prácticamente se fue a cero. Ya cuando yo estoy... Cuando paso una señal con una frecuencia tan alta. Miren que por ejemplo aquí tengo 10 a la 2. Ok. Aquí, parémonos aquí. Tenemos una ganancia de 0.05. O sea que para frecuencias de 100 radianes por segundo. Lo que sea que yo tenga como amplitud de entrada. Me lo va a multiplicar por 0.05. O sea prácticamente me va a atenuar completamente esa señal. En 10 radianes por segundo. La señal me la está atenuando a 0.44. Ok. Miren que esa es para... Ya llegamos hasta 20. Es decir llegamos a... Esto es 10 hasta 20. Más o menos hasta aquí. Y miren que en este caso me está atenuando la señal en un factor de 0.24. ¿Sí? Es básicamente el resultado que ya habíamos obtenido antes. Solo que lo estamos presentando en términos de... En términos de magnitud y fase. Ahora. Estos están en radianes por segundo. Este está en veces. ¿Listo? Pero lo que les decía ahora es muy común encontrarse en la literatura. De hecho el mismo Mazlá por defecto lo tiene así. Y son los famosos decibeles. ¿Ok? Para convertir esto a decibeles. Uno simplemente multiplica por 20. Y le calcula el logaritmo en base de 10 a la magnitud. ¿Listo? Y ahora esto no va a estar en veces, sino que va a estar en decibeles. Entonces, dámelo nuevamente. Y ahora la curva. Y ahora la curva. Ok, miren que aquí ya desapareció el efecto que se estaba viendo aquí al final de la curva. Pero cuando uno la tiene en decibeles, suele ocultarle un poquito la información. Bueno, eso es gusto de cada uno. Pero miren que aquí ya uno no ve exactamente en qué factor está afectando la amplitud, sino que ve un número. Mire que aquí es 1.93. Uno sabe que es 1.93 decibeles, etcétera, etcétera. Pero, si bien la curva le mejora un poco lo que está pasando aquí a alta frecuencia, le oculta la ganancia directamente en veces. El factor multiplicador por el cual se está viendo afectada la señal. Pero como les digo, es cuestión de gustos. Cada cual determina de qué manera quiere analizar sus gráficos de respuesta en frecuencia. Aquí hay un detalle importante. Y esto para que empiecen a tener presente esto. Miremos este punto. Este punto es el lugar en donde tenemos un cambio. Miren que aquí ella va bajando y luego empieza a frenarse. Este punto, precisamente aquí en el medio, es el punto de 45 grados. Es más, hagamos más puntos para que sea más fácil de agarrar. ¿Qué sé yo? Pongamos el doble. Pongámonos 250 puntos. Listo. Vengámonos aquí nuevamente. A ver. 44.23. Creo que no me va a dejar exactamente 45 grados. ¿Y qué frecuencia es esta? Esta frecuencia estamos más o menos en... 10 a la 0, estamos en 1, 2, 3, alrededor de 4 radianes por segundo. ¿Ok? Este valor es bien importante. Miremos qué pasa en la curva de magnitud a esa frecuencia. Busquemos, busquemos aquí, amplifiquemos un poquito, a 4 radianes por segundo que está pasando. 1, 2, 3, 4. Simplifiquemos aquí, 4, listo. Aseguemos el punto, estamos más o menos aquí. Ahí está. 4, 4, 4, aquí, listo. 4.04. No es precisamente 4 radianes por segundo porque, bueno, como les digo, estos puntos los estoy tomando en la gráfica y eso depende de la cantidad de puntos que estoy pintando. Pero estamos más o menos ahí en 4 radianes por segundo. Miren el número, el número que aparece en la ganancia. Es menos 1.11 decibeles. ¿Qué representa ese número en la curva de respuesta en frecuencia? Pongamos otro punto aquí para uno verlo. Aquí tenemos este zoom. Miren en donde estamos empezando. Estamos empezando en 1.93 decibeles. ¿Listo? Y en 4 radianes por segundo, es decir, cuando aquí se está produciendo el salto, el valor de menos 45 grados, más o menos. Aquí estamos en menos 1.11. Miremos a ver. ¿Qué es eso? Se está diciendo que es 1.93, más o menos. Menos. Hagamos este truco. Miren que nos está dando prácticamente el valor que tenemos aquí. Está un poquito por encima, pero este es el valor importante. A el valor máximo de la respuesta en frecuencia le quitamos 3 decibeles. Ese valor de 3 decibeles es precisamente el valor en donde la curva de fase pasa por 45 grados. ¿Ok? Y ese valor es supremamente importante en las curvas de respuesta en frecuencia. Porque eso es lo que se conoce como la frecuencia de corte. Es decir, a 3 decibeles de esta ganancia máxima, uno considera que a partir de allí el sistema está atenuando. Esto, esta distancia que hay en toda esta zona, o mejor, esta frecuencia de aquí para atrás, es lo que se conoce como el ancho de banda de ese sistema. Y ese ancho de banda está estrechamente relacionado con la velocidad de respuesta del sistema. Lo que está detrás de esto es el concepto de que uno está pasando señales ilusoidales por el sistema. Cuando la señal es muy lenta, la salida del sistema es muy parecida a la señal de entrada. Al menos no la atenúa. Miren, inclusive en este sistema la está amplificando cuando uno está a muy baja frecuencia. A medida que va aumentando la frecuencia, esa señal se empieza a atenuar. ¿Pero qué significa que se está atenuando? Que se está atenuando y que se está retrasando sobre todo, es que el sistema no es capaz de seguir ese comportamiento completamente. Entonces el sistema empieza como a quedarse, a quedarse, a quedarse. Por eso ya empieza a hacerse cada vez más pequeña y cada vez empieza a verse más atrasada. Entonces en realidad, la curva de respuesta en frecuencia, o mejor, estos puntos de atenuación que ve uno aquí, están relacionados con la capacidad, con la velocidad del sistema de seguir completamente las señales de entrada. Entonces, si yo tengo un sistema que responde instantáneamente, que su respuesta al escalón, por ejemplo, es muy rápida, pues más mayor será la capacidad de este sistema de seguir señales de más alta frecuencia. ¿Verdad? Si el sistema es muy rápido, él va a ser capaz, si tiene poca inercia, él va a ser capaz de pegarse a señales sinusoidales de más alta frecuencia. Por el contrario, si el sistema es muy lento, si es perezoso, si responde muy lentamente, pues lógicamente a medida que yo empiece a aumentar la frecuencia, pues el más quedado se va a ver respecto a esa señal de entrada. Entonces, cuando uno habla del ancho de banda, es decir, cuando uno habla de esta zona de la respuesta en frecuencia, lo que está diciendo es que el sistema dentro de ese rango, dentro de esa frecuencia, es capaz de seguir más o menos bien antes de que empiece la atenuación fuerte la señal de entrada. Entonces, ese parámetro está dado por menos 3 decibeles, y eso en ganancia es equivalente a 0.707 veces, sea menos 3 decibeles. ¿Ok? Entonces, digamos que esa es la relación que existe entre el tiempo y la frecuencia. En este caso tenemos un sistema de primer orden, y tenemos, es equivalente a tener un único polo, y tenemos una fase que está adicionando el sistema de menos 90 grados. Es decir, el máximo retardo que va a adicionar un sistema de primer orden, este sistema en específico, a las señales sinusoidales en la frecuencia, es 90 grados. Él no va a meter más fase de eso.